El sastre y el muixón Fauna ripadaños, un sastre que iba en el lugar de Sin, va a ir a coseta chistén. Como va a tener falla en la rienda, cuando va a que retorna a ta casa, ya se le va a feto de noches. Con la luna plena en casa y lleva, así no es que va a emprender el camino. Cuando llega a meta de cursa, va a pasar al canto de un barzal y se le va a enganchar a la faixa. En esta es que una babica que llega lucaneando dentro de un árbol cantaba ¡Mius! ¡Mius! El hombre, espantado, se pensaba que era un ladrón que le agazapeaba hasta sacarles diners que iba a ganar. A la vez le va a contestar ¡Que no! ¡Que son míos! ¡Que me segan otro vallando! Y la babieca, que no tenaba cosa millo que fe, le competiba ¡Mius! ¡Mius! Así en Asban está toda la noche, basta que al rey Alba, el sastre babía a la babieca que se le miraba y la barza engancha a la faixa. El hombre le va a Asban y Me pensaba que ya eras un ladrón y resulta que era enganchado en un barzal entre que me feba la cinguanga una babieca. Si en cuenta de esta una barza, llegas hasta un hombre, te foto una pantega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!